Su sueldo en el FC Barcelona de balonmano, la dependencia económica con su madre, la infanta Cristina. Pilar Eire destapa, en exclusiva para lecturas, los detalles más desconocidos de la economía de Pablo Urdangarín. La mayor lucha que ha tenido que librar Pablo Urdangarín a sus 21 años ha sido consigo mismo. Y es también la historia del resto de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. El juicio por el caso no os lo cambió todo en sus vidas que, prácticamente, la han empleado en olvidar una infancia de acoso y desprecios como ha revelado en exclusiva a Pilar Eire en las páginas de lecturas. La separación de sus padres ha situado a la joven promesa del balonmano en un lugar destacado dentro de la reciente historia familiar. Sus maneras exquisitas, su carisma y su figura esbelta trabajada con el deporte que le une a su padre, le han convertido en una estrella de la noche a la mañana, razón por la que sus pasos son seguidos con mucho interés. Pilar Eire no sólo nos acerca al lado más íntimo y personal de Pablo Urdangarín, sino que también aclara cómo se gana la vida, aportando datos interesantes y, cuanto menos, sorprendentes sobre su economía. Barcelona, Washington, de nuevo Barcelona, y Suiza, Pablo y sus hermanos se convirtieron a edad muy temprana en unos trotamundos. Cada puerto, una nueva situación a la que adaptarse. Detrás, la decisión de unos padres preocupados porque el caso no os ni les rozara, pero que no pudo evitarles una infancia de desprecio sobre la que han intentando pasar página. Pablo Urdangarín lo ha conseguido de nuevo en Barcelona, donde vive actualmente y compagina su pasión con sus estudios en una escuela de negocios, a pesar de que su actual notoriedad mediática es por motivos extradeportivos. En la ciudad donde nació, Pablo está concentrado en superar la etiqueta de promesa del balonmano y convertirse en la leyenda que un día fue su padre en el mismo equipo en el que militó, el F. C. Barcelona. Eso también supondría trascender a su origen real, marchando al ritmo de su propio tambor. De momento, a pesar de jugar en el Barça B, ha sido convocado para jugar con el primer equipo en algunas ocasiones, aunque como subraya Pilar Eire, juega sin remuneración y viviendo en la masilla de la ciudad deportiva. C. Sigue, por tanto, dependiendo económicamente de su madre, revela la bloguera de lecturas, matizando que su padre no aporta, teniendo en cuenta que no recibe ningún ingreso desde hace años. C. Sigue, por tanto, dependiendo de su padre. C. Sigue, por tanto, dependiendo de su madre y receta, wertando que su madre ha de su madre y disminuiría el color del hombre y cómo es maravilloso. C. Sigue, por tanto, dependiendo de su madre, sabayendo que su padre no aporta, teniendo en cuenta que su padre no aporta y su madre en un espada, indignada que su madre ha de su madre.